Bueno, y ahora estamos enlazados telefónicamente con el congresista Marco Arana para conversar un poco sobre la posición que han tomado tanto el congresista como otros integrantes de su bancada frente al proyecto Tía María, que tiene enfrentado en este momento también, por cierto, al gobernador regional con el Poder Ejecutivo Nacional. Congresista, buenos días. Gracias por este enlace con nosotros. Muy buenos días, Ricardo. Bueno, sabemos que ustedes se han plegado a la protesta, se han unido a ella, ¿verdad? Sin embargo, esto también ha generado reacciones de otros sectores que consideran que hay un aprovechamiento político de este tema que debería ser tratado quizás de un modo distinto, más técnico, buscando el diálogo y el encuentro de los intereses de todas las partes, pero que sin embargo algunos buscan oportunidad para tener provecho político. ¿Qué tiene que responder ante esas críticas? Bueno, efectivamente hay políticos que están vinculados al poder económico, ¿no? Al poder económico de las grandes mineras, al poder económico de la conciencia, y en este momento que miles de agricultores y de autoridades locales del gobierno regional ponen nuevamente en cuestión la viabilidad del proyecto Tía María, efectivamente hay políticos que devuelven con guiño, con abrazo, el favor a quienes han financiado sus campañas o esperan que van a financiarlas en el futuro, ¿no? Y en ese sentido hay un aprovechamiento político de quienes en vez de estar al lado de la gente prefieren estar al lado del gran poder económico. El Frente Amplio viene acompañando desde su origen las luchas por medio ambiente sano, ¿no? Estamos junto a los pueblos indígenas de la Amazonía contra la reforestación, estamos junto a los agricultores que defienden la agricultura y el agua, estamos junto a los defensores ambientales, y no es que ahora, ¿no? No es porque hayamos viajado a Arequipa, ¿no? Yo llevo más de 30 años dedicado a mi vida, 38 años para ser un poco más preciso, dedicados a la defensa ambiental, a la justicia ambiental en el país, ¿no? Y ciertamente si antes, cuando estuvimos en campaña para pedirle votos a la gente, fuimos al Valle de Cambo, fuimos a Arequipa, a pedirle votos para que tuviéramos una bancada, y, digamos, eventualmente un gobierno que defiende la justicia ambiental, la justicia social, y se enfrenta contra los corruptos, ¿por qué si fuimos antes no vamos a ir ahora que nos llaman y que somos congresistas, ¿no? Allá los congresistas que hacen una cosa en campaña y hacen otra cuando salen elegidos, o allá los políticos que en vez de estar al lado de la gente prefieren estar del lado del que tiene más dinero y más poder económico, ¿no? Ese no es el caso del Frente Amplio. De acuerdo. Ahora, congresista, estar del lado de la gente, como usted lo llama, buscar la justicia ambiental, como también usted acaba de afirmar, ¿la justicia social necesariamente implica ser antiminero? A ver, hay que ser en todo caso antiabusos, anticontaminación, anticorrupción. Si a mí me dicen, ¿usted es anti algo? Sí, soy anticorrupción, soy antiabusos, ¿no? Soy anti destrucción de nuestros recursos naturales o anticontaminación de nuestras aguas, ¿no? Y para eso hay que ser más bien a favor de la vía, a favor de un estado eficiente, a favor de inversiones responsables. Y si hay una minería que podemos colocarle condiciones, por su tamaño, por su tecnología, por su ubicación, que puede hacerse y la gente quiere, hay que apoyarla, ¿no? Pero si hay una actividad minera que no garantiza tecnológicamente, por su ubicación, por su tamaño, por los antecedentes de esa empresa, y lo que es más importante, porque la gente no quiere, nosotros vamos a estar del lado de la gente. Entonces, aquí no se trata de decir que somos anti inversión y anti minería. Aquí lo que somos es antiabuso, anticontaminación. La minería es una actividad económica importante en el país, pero no se puede imponer. Las versiones de los agricultores en el Valle del Pando son tan o más importantes que la minería, ¿no? Porque generan empleo, porque generan condiciones de trabajo sostenible en el tiempo, a diferencia de la minería, que llega hasta que el mineral termina, y entonces uno encuentra huancabelita minero en la pobreza. Cerro de Paz con minero en la pobreza. Cajamarca minero, después de 30 años, pobreza y contaminación. Entonces uno dice, a ver, momentito, ¿así queremos hacer minería? No, pues, eso ya pasó en la colonia, vinieron por el oro, ¿no? ¿Y qué pasó? Asesinaron a millones de peruanos que vivían en estas tierras, ¿no? Impusieron esclavitud, dejaron contaminación que tenemos desde la época colonial, se fueron, ¿no? Los tuvimos que sacar hace 200 años, ¿no? De acuerdo, ahora... Se vuelve a repetir, bajo un discurso moderno, de que hay una tecnología nueva, de que ahora son responsables, pero dañan, como pasa, por ejemplo, en el Valle del Tambo, ¿no? En el Valle del Tambo son conscientes de que Sauder ha contaminado y ha entrenado los aires de hilo. Pero el presidente del directorio de Sauder tuvo que asistir a Lima a buscar al juez de Ricardo Echan para evitar que lo investigaran y lo sancionaran por la contaminación. Y estamos hablando de la tercera empresa minera más multada de todo el Perú por violar las normas ambientales. Eso estamos hablando. Ahora, congresista... ...donde se puede hacer sin dañar a la gente, sin dañar al medio ambiente. Eso, para alcanzar esos estándares, incluso internacionales, ¿no? De lo que la empresa moderna puede hacer a través de la tecnología y de la inversión, es cierto, de que además esto genere recursos importantes porque sí generan recursos, el problema también hay que tener una incapacidad de ejecución por parte de los gobiernos regionales que se convierten en muchos casos más como asusadores que otra cosa, ¿no? Y lo estamos viendo de alguna manera con el presidente, o perdón, con el gobernador regional arequipeño, que incluso llega a culpar al presidente por los muertos que pueda haber allí. Esto no es más un chantaje que otra cosa. ¿Por qué no promover el diálogo? ¿Por qué no este trinomio tan importante? Población, comunidad, Estado peruano y la empresa que pretende desarrollar sus inversiones. ¿Por qué romper el diálogo? Por dos cosas, ¿no? Es equivocado decir que la moderna tecnología no contamina en minería. Ese es equivocado, es falso. O sea, esa propaganda es la propaganda minera, ¿no? Todo tiene un impacto, desde luego. Se trata de minimizar el impacto negativo, ¿no? La economía económica más impactante de todas las actividades que conocemos en el mundo, junto con el petróleo y la minería, son de las actividades más contaminantes que hay a nivel mundial. Eso hay que tenerlo claro. Por eso es que, por ejemplo, hay países que han decidido no hacer minería. Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Ha decidido, es un país chiquito, con alta vulnerabilidad ecológica, han decidido hacer turismo y hacer industria de alta tecnología y fabricar chips. Y han dicho que nosotros no nos arriesgamos a hacer actividad minera. Y Costa Rica tiene indicadores económicos mucho mejores que los actuales. En Estados Unidos, o en Argentina, o incluso en Europa, hay prohibiciones para hacer minería en algunos lugares. Así que, ¿por qué? Porque la tecnología, por muy moderna que sea, es de alto impacto. Segundo, el caso de Arequipa y el diálogo, ¿no? Se tiene que dialogar, sí. Y hemos estado allá escuchando a la gente, dialogando con la gente como parte del Estado que somos los congresistas, miembros del Poder Legislativo. ¿Y la gente qué está diciendo? Nosotros queremos dialogar sin chantaje, ¿no? Y claro, aquí lo curioso es que escuchamos, ¿no? Decir, ah, pero los cantorinos y las mujeres de aquí te están chantajeando al gobierno. Algo, pues. ¿Quién está chantajeando a quién? Ese es un tema que hay que discutirlo. Si se da la licencia de construcción sin dialogar, ¿no? Y le dicen, ya vimos la licencia de construcción, ahora tienen que dialogar. El chantaje sale del gobierno, sale de esa irresponsable decisión de dar la licencia de construcción. Entonces, lo que está diciendo la gente es, anulen la licencia de construcción y dialoguemos sobre el desarrollo agrícola de nuestra región y del Valle. Discutamos cómo se resuelven los problemas de las AOS. Pero como el gobierno no tiene la voluntad de anular la licencia de construcción, el gobernador regional lo que ha dicho es que no van a dialogar mientras no tenga la nulidad de la licencia. Y ese es el punto que tiene que resolver el gobierno ahora, ¿no? Entendemos su planteamiento, congresista. Solo en 30 segundos, ¿qué opinión le merece o qué expectativas, en todo caso, tiene usted después de la detención del expresidente Toledo en los Estados Unidos? Yo creo que es algo que vemos con mucha expectativa. Bueno, recordemos que Toledo se escapó porque las fiscarías anticorrupción, la Contraloría, la Procuraduría andaban con pies, con apasos y tortugas con él, ¿no? Tan así que el señor vino varias veces y se fue y una vez ya no quiso regresar más. Entonces, yo creo que en su momento, así como Alberto Fujimori se fugó del país y pensaba que podía escaparse, ¿no? O como Alan García, que también entraba, salía del país y cuando le dijeron, señor, usted tiene que quedarse, ¿no? Terminó como terminó. Yo creo que hay que mirar con mucha atención y esperemos, o más que todo exijamos que el gobierno haga una buena defensa desde el Estado para sustentar bien la extradición y no esté pasando como pasó con Inostrosa, ¿no? Que se ha escapado y ha encontrado un canal para prolongar el tiempo, ¿no? Y buscar no retornar al país. En el caso de Alejandro Toledo, que se hagan los mejores esfuerzos desde la defensa del Estado para hacer que un presidente que ha delinquido, que le ha robado al país, que ha intentado, digamos, quitarnos todas nuestras esperanzas, sea retornado al país y pague con lo que tiene que pagar con todo el peso de la ley, ¿no? Muchas gracias, congresista Arana, por esta comunicación con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Conversábamos entonces, congresista, de frente amplio. Y efectivamente, el expresidente Alejandro Toledo, pues, pasó su primera noche, ¿no? En el centro de detención, edificio federal donde funciona la Corte Federal de los Estados Unidos. El exjefe de Estado espera la audiencia, entonces, de fianza que se realizará este viernes. Vamos a ver la noche. Gracias.